Dale DJ Memo, cuando quieras, y esto es así, conmigo está Cacá, Leito, Brian, Mati, Pacajito y DJ Memo. Y ahora quiero ver a todas las turras y los turros, enamorados de anoche, con la manito de vino arriba, 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 arriba. ¿Cómo dice? A ver qué nena más linda, ay qué cosa más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena, tú eres mi nena, tú eres una chundería pobre, que hace que me alegre y me alborote, oh, chundería, chundería. Tú eres una chulería pobre, que hace que me alegre y me alegre y me alborote, oh, chundería, chundería. Blau me arrebata mamá, Blau me arrebata mamá, Blau me arrebata mamá, Blau me arrebata mamá, Blau me arrebata mamá. Blau me arrebata mamá, Blau me arrebata mamá, Blau me arrebata mamá. Y mamá dale, mamita sobre el oscuro y contra el muro No me dedico cuando sabes suspiro, vampiro Yo quiero ser tu vampiro, respira el mismo aire que yo respiro Y mamá dale, mamita sobre el oscuro y contra el muro No me dedico cuando sabes suspiro, vampiro Yo quiero ser tu vampiro, respira el mismo aire que yo respiro Me la llevo a lo oscuro, mira cuando se muero pa' que No los veas cuando te beses No nos vean, cuando te besé No nos vean Te la llevo al oscuro Mirándote y sin volvaje No nos vean, cuando te toque No nos vean, cuando te besé No nos vean Ahora te descojo Ahora te veo Y ni te conozco Ahora te sueltas ya Si te veo con otros Yo no respondo Y no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco Tu novia me sorrea Y a lo loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y arranque Contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Tu novia me sorrea Y a lo loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y arranque Contra la pared Contra la pared Contra la pared Bueno Brauma y rebata Y ahora, como ustedes saben, hoy hay muchas sorpresas. Como lo saben, artistas invitados, les pido el fuerte aplauso para mi amigo Lucas, DJ, que es el que le agrada en el éxito. A mi amigo Bazooka y el Tata. Ahora, les pido el fuerte aplauso de toda la gente para mi amigo Fuaku, DJ de los Partes de Discoteca. A ver. Y ahora, ¿quieren más? ¿Quieren más guachiturros? Pero ahora, dice así. Parte de Discoteca. Dale, zurra. Parte de Discoteca. Ahora, hago una pregunta. ¿La están pasando bien? A la gente de arriba que también la tenemos en cuenta. ¿La están pasando bien? Bueno, Lucas. Cuando usted quiera, señor.